...la palabra la diputada Silvia Farana. Gracias, señor presidente. A los efectos de no dilatar mi participación, solamente quiero centralizar el análisis, porque después voy a incorporar a la versión taquigráfica un escrito. La preocupación mayor sobre este presupuesto tiene que ver con una cuestión estructural, que es la deuda que este presupuesto está generando. Voy a traer a consideración lo dicho por la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera, que claramente pone en evidencia respecto a financiamiento y deuda pública, que el resultado financiero para el ejercicio 2017 se prevé deficitario en 480.801 millones, lo que equivale al 4,9% del PBI. Y esta cifra, digo, fue reconocida cuando vino el Ministro de Hacienda a presentar el presupuesto. Lo que sucede, a diferencia de otros años donde también existían déficit, que claramente este déficit se está planteando cubrir con deuda externa. Y si esta preocupación, digamos, la centralizamos a la esfera de lo que dice la Asociación Argentina de Presupuestos, tanto tenemos esta conclusión. Pero también en el día de ayer la BBC de Londres habló de la deuda argentina y lo habló con preocupación. Y habló de que en estos 11 meses de gobierno se han recibido 40.000 millones en préstamo, con lo que la deuda queda en cerca de 200.000 millones, que representa un 30% del Producto Bruto Interno. Bueno, esto claramente, señor Presidente, y sin desconocer la apertura al diálogo que hubo, la venida de los ministros, y sin desconocer la posibilidad de plantear temas, esta es una preocupación de fondo y estructural de lo que va a pasar con el presupuesto 2017. A su vez hay ítems que creemos que poner en evidencia y que nos parece que no son la mejor noticia, como por ejemplo, lo que ya dijo la diputada Berman, lo que se refiere a políticas de género, lo que se refiere a áreas como salud, producción, cultura, ciencia y técnica, cuyo crecimiento es insignificante. También, señor Presidente, se está planteando la posibilidad, o la... no digo la posibilidad, se planteó como cierto cubrir la ley de reparación histórica, tal cual se llamó acá, con un blanqueo que hasta la fecha, o por lo menos de los números que conocemos, no han dado los resultados esperados, con lo cual aquel déficit que se estaba planteando sería aún mayor. Pero bueno, dicho esto y hablando de una de las cuestiones estructurales que nos dejan con preocupación, también tengo que reconocer, señor Presidente, que viendo hoy la planilla definitiva de obras, se plantearon un conjunto de obras para la provincia de Santa Fe, que en su momento pedimos. Pero también formó parte de un paquete global de obras planteadas en general, lo cual llevó a que nuestra provincia, en el planteo original del presupuesto, tenía un 3,3% del total de obras. Y hoy, a pesar de estas incorporaciones, quedó en un 2,4%. Y a su vez, permítame dejar planteada una duda. Todas estas obras incorporadas no plantean cuál va a ser el financiamiento. Con lo cual, si tendríamos que definir las posibilidades ciertas de que estos se produzcan, la verdad que tendríamos más dudas que certezas. Pero bueno, planteando esto, que es la preocupación de fondo para lo que hace al futuro, porque un endeudamiento puede que resuelva problemas inmediatos, pero compromete situaciones futuras más. Además, cuando ese endeudamiento, y tal cual lo dice la BBC de Londres, no es para cuestiones estructurales, sino que hoy está financiando déficits corrientes. Por lo demás, señor Presidente, voy a hacer el agregado que planteé al principio de mi alocución. Gracias, señora diputada.